¿Qué tal? Buenas tardes, Andalucía. Buenas tardes. Hay movimientos en los equipos andaluces de Primera División. Enseguida el deporte, el tiempo con Ana Cristina. Pero antes, la actualidad de la mañana. Victoria Romero, buenas tardes. ¿Qué está pasando? Hola, buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Ana Cristina. Bueno, pues hoy estamos muy pendientes del Hospital de Jerez, que poco a poco va recobrando la normalidad después del incendio que ayer se produjo por la noche y que obligó a desalojar a Quini. Y España ha recibido esta mañana a la llegada de 20 refugiados procedentes de Grecia, son de origen sirio. ¿Y en cuanto al tiempo, Ana Cristina, cuál es la previsión? Pues hoy de nuevo se vuelven a superar los 30 grados, calorcito, hasta solas en el mediodía en varias comarcas de Andalucía. Pero vienen descensos térmicos, esa es la noticia. Atención, al fin de semana que también va a traer cambios. Luego vamos a saber, Fernando, dónde puede llover el sábado, casi más seguro que el domingo. En cualquier caso... Bien, está despejado el tiempo en Andalucía en general. Sí, maravillosas imágenes, pero no menos que estas otras que nos llegan de nuestra audiencia. Fernando, todos los días recibimos muchas y hacemos una selección en Cali. Vamos a ver la previsión del tiempo para estar atentos. Vamos a ver qué novedades nos traen las imágenes del satélite, donde encontramos la explicación de todo lo que ocurre en la atmósfera. Y vemos cómo ese frente que está dejando lluvias en el norte, aquí está dejando nubes. La cola del frente nos deja nubosidad de tipo medio alto, de ahí esas fotografías que amanecían hoy con esos cielos algo nublados parcialmente. Por lo tanto, la tarde de hoy vamos a ver algunas nubes, pero sobre todo se van a centrar en el cuadrante noroeste. De poca importancia, o sea, poniente. Ese viento poniente nos va a traer un ambiente más fresquito. Y aunque estemos en mayo, el sol pega muy fuerte. ¿Cuándo un lunar debe alertarnos según los dermatólogos, Ana? Pues fíjate, Fernando, Andalucía, cuando cambian sus bordes, cuando tiene más de un color, cuando las dos mitades del lunar no son iguales, cuando mide más de un centímetro y, por supuesto, cuando pica, cuando sangra o cuando está abultado. Cualquiera de esos motivos es suficiente para ir al médico y prevenir una posible enfermedad cada vez más común. Pues con estos consejos vamos a conocer el calor que tendremos y, por tanto, ¿cómo debemos protegernos del sol? Pues sí, hay que protegerse siempre, aunque las temperaturas vayan a menos, que eso es lo que ocurre en la jornada de hoy. Fíjate cómo ese frente y ese viento del oeste va a refrescar un poquito el ambiente. Se agradece. Y estas temperaturas y el tiempo estable ofrecen la imagen de la belleza primaveral. Vamos a terminar, que les comentábamos cómo se reflejan los termómetros. A estas horas del mediodía debemos estar rondando estos a repasar también en la jornada de hoy, esa previsión para esa feria de Granada y también la de Córdoba. Vamos con ello. Así que atentos a todos los termómetros, sobre todo, y al reloj. Eso es. Vamos a empezar por la feria de Córdoba y fíjate cómo en la jornada de hoy todavía pues no hay amenaza. Hoy en Córdoba bastante agradable. Y de Córdoba nos vamos por magia de la televisión hasta Granada. Ya pudiéramos estar allí paseando por las calles para darse un paseo por las calles de Granada, que mañana conoceremos eso en la tarasca como ir a vestir. Efectivamente. Y ahora conocemos la previsión del tiempo para el resto de las semanas. Eso es. Una jornada que se presenta pues con algún cambio, sobre todo para los últimos días. Fernando, en el momento. Mañana miércoles, lo dicho, el roce de ese frente. Siguiente jornada. Bueno, las temperaturas es una señal de que van a ir bajando. Fíjate, mañana Cádiz con 22 tan solo vuelve a 20 días. Se van a mantener sin movimientos tanto el jueves como el viernes, que lo vemos a continuación. Ese termómetro se mantiene quieto, así que vamos a rondar en general los 25 o 24 grados. Temperaturas algo más livianas. Y el viernes lo que sí vamos a ver cada vez es más nubes, porque se adivinan cambios para el fin de semana en forma de chubascos el sábado y posiblemente también el domingo. Ahí lo dejamos porque la cosa va evolucionando y se lo iremos contando, por supuesto, desde aquí. Noticias Mediodía. Bueno, pues esa es la previsión para la semana y para el fin de semana que mañana volveremos a reactualizar. Como hacemos ahora con las noticias de interés general, Rafa, nos sumergimos ahora en el túnel más largo del mundo.